Igual te vi en videos besando a todas, perdón. No, no. Sos re fácil al final. No soy fácil. Me dijiste que eras difícil. No soy fácil. Que eras, ¿cómo es? Exclusivo. Exclusivo. ¿Entendés? No soy fácil. Lo hago por contenido. La chica que me gusta todavía no la besé. Ah, bueno. Todavía. Yo para mí hubo una indirecta, eh. O no, gente. O no, o no. Por eso lo hago puramente por contenido. Claro, o sea, la que vos querés como que no es tan fácil o no. Porque lo que fácil viene... Fácil se va. Fácil se va. Yo estoy buscando un amor de verano. Eso es lo que pasa, sí. Y lo que pasa es que todos me dicen mil, boludo. Me parece que yo ya pasé en edad para vos. ¿De verano? No, yo estoy con gente más grande. ¿Cuántos años? 52. ¡Dale! ¿Literal? Imagínate que te va con vos. Sí, gracias. ¡Gracias!